Y, ¿cuánto tiempo nos toma Conrado llegar hasta los 700 metros de altura? Nos va a tomar unos 3 minutos, de ahora más 3 minutos y medio. Ah, rapidito llegamos. ¿Y cuánto estimás que podemos planear con estas condiciones? Con estas condiciones, la altura que vamos a tener, vamos a planear durante unos 15 minutos aproximadamente. ¿Y en dónde quedas, José? No es un buen día hoy para planear. ¿Cómo, Mati? ¿Y en dónde van a quedar? Para que sea un lindo día para planear, tiene que hacer mucho calor. Claro. Ahí voy. Mucho calor. Y a ver, lo que ya ves, actividad convectiva. Ya. Claro. El suelo se tiene que calentar y el aire que está en contacto con el suelo va disminuyendo su densidad flota. Y eso hace que en su ascenso le dé sustentación al planeador. Hoy más temprano le preguntaba qué es un planeador y en su descripción nos decía un avión sin motor. No le quería faltar el respeto ni tocar el orgullo, pero es como un avión de papel. ¿No? Si quiere, sí. Sí, señor. Funciona como un avión de papel, aunque seguramente con una aerodinamia distinta para potenciar esa caída y hacerla más lenta. ¿Hoy vamos a caer simplemente o creen que en algún momento vamos a poder tener algo de ascenso? Hoy simplemente vamos a volar en descenso porque no sigamos térmicas ascendentes. Claro. Porque las condiciones meteorológicas no están dadas. Eso que vos decías recién, más la inversión térmica que se produce durante la noche. Claro. Entonces, eso haría que el avión suba. Sí, señor. En verano, por ejemplo, nos puede dejar a 500 metros y nosotros subimos hasta los 2.500 metros. ¡Epa! Y este avión, con cada metro que cae, avanza 30 metros. ¡Eeeeh! Eso es un montón. Con mil metros vos volás 30 kilómetros. Ahí está, está hecha la cuenta. Entonces, es como una especie de tobogán lo que vamos a hacer hoy. Una caída controlada con un avance muy importante. 30 metros por cada metro que se desciende. Fíjense que, por ejemplo, los...